¡Ja, ja! ¡Tragón Ball Z! ¡Sí! ¡Uy, no, no, no! ¡Está robando! ¡Uy, no, no, no! ¡Uno por uno! ¡Uy, no! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¡Oye! Por burlarte de su pelo. ¿Quién no lo sabe? Ahí está. ¡No apretes! ¡Séria! Si no lo saben, apretes. ¿Me pone nervioso? Si no lo saben, no tienen que apretar. ¡Sieria! ¿Vamos? ¡Está facilísimo! ¡Vamos, que está fácil! ¿Estás seguro? ¿Cuál? A ver, ¿Gabriel? ¿Gabriel? Sex and the City. ¡Correct! ¡Sí! ¡Tú y listo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, mano a plazo! ¡Mano a plazo, vamos! ¡Uy, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! Oye, nunca he visto esto, ¿verdad? ¡Nunca he visto esto! ¡Su manotazo! ¡Sí! ¡Vamos, manotazo! ¡Rápido, rápido! ¡Uy, dos! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Tranquilo! ¡Cierra los ojitos! ¡Cierra los ojitos! ¡Empanízalo! ¡Uy! ¡Sigue este! ¡Muy bien, Angie! ¡Vamos! ¡Voy con la pregunta y dice ¡Frase del Chavo del Ocho! ¡Señor director! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Frase del Chavo del Ocho! ¡Sin soplar! ¡No vale soplar! ¡500 soles en juego! ¡Vamos! 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 ¡No han visto el Chavo, creo! ¡El público ya lo sabe! ¡A ver! Es que no me tienen paciencia ¡Señor director! ¡No! ¡Le empanizada! ¡No! ¡Le empanizada! ¡Por Dios! ¡No! ¡Cómo puedo servir esa frase! ¡Vamos! ¡Vamos! Desagregala en Facebook Muy bien, se enfrenta a William Y se enfrenta a Abraham Y dice Siguiente pregunta Futbolista y su apodo 3, 2, 1, señor director Facilito Nombre y apodo está ahí Es el nombre y el apodo Vamos ¿Cuál es? La pulga Messi ¿Cómo es? A ver, exactamente Lionel la pulga Messi ¡Correcto! Lionel la pulga Messi Lionel la pulga Messi A ver, Jota Te está pasando la voz allá Los lentes Uy, no Muy bien J-Benz ¡Lánzala! Muy bien, lánzala Vamos a ver Señor director Ponga en la pantalla Serie animada Ok Serie animada Ok Serie animada ¡Tragón Ball Z! ¡Sí! Uy, no, no, no ¡Uy, no, 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 no ¡Uno por uno! Uy, no Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¡Oye! Por burlarte de su pelo ¡Oye! Siguiente, Gabriel Luis Y dice sí Atención Señor director Es orquesta de salsa Tres, dos, uno Va Son jóvenes Pero deberían saber Deberían saber Deberían saber Por favor ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ya estoy ya! ¡Ay! ¡Ay, estoy más! ¡Está más callada! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya quito, ah! ¡El gran combo de Puerto Rico! ¡Sí! 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 ¡A ver! ¡A ver! Ya está por el horno Perfecto para el horno ¡Siguiente! ¡Suscríbete!